Por eso hoy en este acto de los corredores del poder popular, con la fuerza de ustedes, de la conciencia, del liderazgo popular, vengo a denunciar este golpe de Estado económico, monetario, de los sectores financieros internacionales y de algunos sectores financieros nacionales, contra la tranquilidad de nuestro pueblo. Fíjense lo que pasó hoy. Están enterados, ¿no? Estaban en reunión todo el día. Hoy sufrimos un ataque cibernético internacional a la base, a la plataforma tecnológica de Internet, lo cual ya tenemos detectado de dónde vino el ataque y a dónde llegó, afectó toda la capacidad de intercambio por Internet para evitar ello, para provocar un estado de colapso y desesperación en los pagos por tarjeta, puntos de cuenta, puntos de pago, puntos de venta, transacciones financieras que todas, el ochenta y pico por ciento se hacen por tarjeta, de manera electrónica. Si precisamente como Venezuela tiene eso tan desarrollado, y lo vamos a tener cada vez más desarrollado, hemos podido soportar esta embestida robándose el billete físico de Venezuela. Porque la gente si tiene su tarjetita va a un punto de pago, así que ya va a un punto de venta y paga. O se va para acá y paga y se mueve, mueve el dinero plástico, los pagos tecnológicos, el cestatique, etcétera, etcétera, que ya no tenemos una tarjeta, las tarjetas de hogares de la patria, los pensionados, que han sido los que más han sufrido en las últimas semanas. Sobre eso el Banco Central de Venezuela el domingo y el lunes va a sacar información muy precisa sobre la entrada en circulación muy pronto de nuevas denominaciones más altas de papel moneda de la moneda venezolana del bolívar como parte de las medidas de respuesta. Varios millones de billetes de quinientos bolívares y luego varios millones de billetes de cinco mil bolívares van a entrar muy pronto en circulación como parte de las medidas que hemos tomado en coordinación con el Banco Central de Venezuela. Pero hoy ¿qué hicieron? Cuando estábamos ya detectando el ataque cibernético que viene, no sabemos exactamente el punto, aunque ya determinamos la vía y están nuestros técnicos de Cante B, compañero presidente de Cante B, Manuel Fernández, de aquí le envío un saludo, ha estado 24 horas del día allí, metido. Somos informados de repente como a las dos de la tarde, una y media, una de la tarde, que el sistema Credicar, que maneja casi la mitad de los movimientos de puntos de venta y movimientos de transacciones por tarjeta, supuestamente, ya ordenó una investigación, le dije al jefe del SEBIN que se fuera inmediatamente al centro de Credicar y tomara todas las medidas legales contra un sabotaje anunciado porque yo tenía información que pretendían hacer esto. Y lo habíamos evitado hablando, conversando, porque primero la palabra. Ya nos había llegado la información de que pretendían dejar sin credicar al país. Viernes, 2 de diciembre, empezando la temporada alta. Porque hoy se multiplicaron por 2 todas las transacciones comerciales del país. Hoy 2, ¿ah? Como nuestra economía está tan mala. ¿Ah? Hoy se multiplicaron por 2 todas las actividades comerciales y económicas del país. Y los que saben de economía saben que hoy era un día especial, este fin de semana, un día especial. Fin de semana especial, cierre, cierre, inicio de mes, pagó de aguinar los quincenas y calcularon el golpe al sistema de internet del país y a su base de sustentación tecnológica y el sistema Credicar dijo no estábamos cambiando el sistema, nos falló una pieza, en una hora lo reponemos y cuando yo llegué aquí a este local habían pasado 4 horas y todavía estaba fuera de servicio el sistema Credicar. Así que Venezuela hoy ha sufrido un ataque cibernético a sus sistemas tecnológicos de intercambio comercial y de pago en monedas tecnológicas en la moneda plástica. Lo denuncio como parte del plan de estos bandidos y ustedes creen que eso va a poder con la moral de ustedes y ustedes creen que por esa vía van a derrotar el derecho a la felicidad de nuestro pueblo. Jamás. Aquí estamos en las calles de Caracas con el pueblo preparando las nuevas ofensivas revolucionarias con la moral en alto y activados a hacer justicia con aquellos que atacan la moneda y que atacan la economía de nuestro país. Pido la máxima comprensión. ¡Pido la máxima comprensión! ¡Pido la máxima comprensión! La máxima activación de todas las organizaciones políticas, UVC, Gran Polo Patriótico, de todas las organizaciones sociales, Frente Francisco de Miranda, Congreso de la Patria, los CLAP, los Consejos Comunales, los Corredores, los Urbanismos. Pido la máxima movilización de la conciencia de las misiones, de las grandes misiones. No subestimemos estos ataques. Aquí está el presidente del Banco Central de Venezuela que veníamos trabajando la respuesta que se están activando desde ya.